Y opiniones a favor y en contra ha generado el anteproyecto de ley que permitiría a los policías tener tatuajes. Einar Valdés nos tiene los detalles. No tener tatuajes que expresen valores contrarios a los principios éticos de la institución o relacionados a grupos del crimen organizado. Es la modificación que propuso el diputado Víctor Castillo a través del anteproyecto número 75 que modifica la ley 18 de 1997 orgánica de la Policía Nacional. No queremos, y bien lo aclaro, que entre una persona que esté tatuada totalmente a la policía porque es uno que se trata aquí. Es de que esa persona que en un momento dado si es un tatuaje decorativo, de percepción, no sea causa para no ingresar a la policía. Definitivamente parece que existe una reglamentación y lo digo muy claro. ¿Quién más que la policía para identificar qué tatuajes son relacionados a bandas? Ellos lo saben. Ningún estamento de seguridad en Panamá permite que sus miembros ingresen a las instituciones si tienen tatuajes. El diputado Alain Sedeño dijo que se debe tener mucho cuidado con esta propuesta. Porque usted, usted también de El Salvador, ya han agarrado casi 50 mil maras y usted ve las maras, la foto de las maras, eso está relleno de tatuajes, no se le ve a la gente. Es un tema muy serio, donde nosotros le vamos a decir, ahora no a los niños, a lo que le estamos diciendo a los niños, no se tatúen, porque eso te puede, en tu carrera profesional, te puede inclusive ser un freno para cualquier entrevista, para cualquier desarrollo tuyo profesional. Mientras que otros diputados consideraron que no ven problemas con que los miembros de estamentos de seguridad tengan tatuajes. No necesariamente el hecho de tener un tatuaje implica que tu ética o tu conducta está comprometida. Nosotros tenemos una sociedad donde hay un sinnúmero de situaciones y los jóvenes y los no jóvenes muchas veces deciden tatuarse por otras razones muy distintas, por afecto, por cariño. Yo soy de una línea más conservadora, a pesar de ser un joven. No obstante, en esta discusión en particular, yo soy de la opinión que nadie debe ser discriminado por tener un tatuaje. Si un muchacho se pone un tatuaje a sus 18 años y quiere ser policía, la policía tiene las herramientas suficientes de seguridad para identificar y rastrear si ese muchacho tiene conexión con el crimen organizado o no lo tiene. Durante el prohijamiento en la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional, se recomendó que este anteproyecto de ley también incluya otras profesiones, además de los policías. Con cámara de Cristian Setur, Einar Valdés López, Next Noticias.